Y sean bienvenidos aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora comenzamos. Y Carlos Acevedo mandó misterioso mensaje tras no entrar en el juego de estrellas. Los mejores jugadores de la Liga MX se enfrentarán ante el equipo de la MLS en la primera edición del juego de estrellas, será el próximo 25 de agosto cuando midan fuerzas en el estadio de Los Ángeles. Fue Juan Reynoso el encargado de elegir a los representantes, existiendo naturalmente grandes ausencias entre las que destaca el guardameta Carlos Acevedo, quien no habría tomado del todo bien no haber sido incluido tras su gran torneo en el que quedó subcampeón con Santos Laguna. Desde sus redes sociales, el portero soltó un tuit minutos después de la premiación del Balón de Oro 2021, en el que habría dejado ver su inconformidad al no haber sido llamado, escribiendo un emoji con ojos en espiral, mensaje que recibió cientos de reacciones en segundos, tanto positivas como negativas. Acevedo y Santos se preparan para el entrante Apertura 2021. En su último partido amistoso, los laguneros se impusieron por 2-1 a Tepatitlán con tantos de Omar Campos e Ignacio Geraldino. ¡Gracias por ver el video!